¿Están listos? ¿Tienes una cajita? ¿Sí? ¿O alfileres? No sé qué. ¿Alfileres? Muy bien. Pero si no tiene alfiler, ¿quién le ponga el siguiente para que se ponga el novio volante? Y bueno, vamos a invitar para que pasen primero, los papás del novio. A todos los caminos ahora van a hacer un círculo, vamos a formar un círculo, una rueda. Nuevamente vamos a invitar a los papás del novio. Nuevamente la invitación, la invitación para que pasen los papás del novio. ¿Les acordamos que es el más, el más del vigente para que se vaya preparando con sus vigentes y todas las que se quieren? Y le pongan a la novia o al novio. Los papás del novio. Aquí está la niña, la niña trae bien a los garotineros. Necesitamos las manitas para que se enterran en las ruedas todas las manitas. La niña tiene alquileres para que pueda pegarle el billete a la novia o al novio. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. De igual manera hacemos la invitación para que pasen sus padrinos, invitamos a los padrinos para que pasen a ver en este momento más, para que pasen a ver en este momento más y para que pasen a ver en este momento más, para que pasen a ver en este momento más y para que pasen a ver en este momento más y para que pasen a ver en este momento más y para que pasen a ver en este momento más y para que pasen a ver en este momento más y para que pasen a ver en este momento más y para que pasen a ver en este momento más y para que pasen a ver en este momento más y para que pasen a ver en este momento más y para que pasen a ver en este momento más y para que pasen a ver en este momento más ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Este es el chalec, vámonos. 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 Bueno, así ya se muestra. ¡Que la raspa, sabe! ¿Qué? A ver. ¡Mentito! 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 ¡Listos con la raspa, todos! ¡Puro mandilón, oiga! Pues, ¿qué más? Se hace bien la virtud de los mandilones. ¡No! 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 Ahorita veníamos su canción. Y dejen nomás que terminamos lo que tenga por aquí programado. Perdón. Si estamos listos, les veamos una raspa. ¡Listos! ¡Eso es el también, qué bonito! Gracias por ver el video. 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 Y como yo... ¡Suscríbete. A ver... ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! está todo de vasos, tazas ya completó la cocina ya que me aguanta la cocina listo, están los toppers muy bien ahí está el puchillo el tuchillo y el otro el topper es una colcha la colcha la colcha es un dos el aplauso que se escuche el aplauso norte